La cuerda de largada Ya se puso en marcha la barrera móvil para dar paso a la largada Esta séptima carrera de la programación Próximos a largar los ejemplares para navegar ¡Largaron! Largaron y por el lado interior quiere mantener la cuerda Barrenador, Barrenador que quiere mantener la cuerda a los primeros metros de carrera Ahí van los ejemplares ya para ingresar al primer codo Siempre Barrenador que lo hace en la delantera seguido en estos momentos Tango 01 en el segundo lugar Los ejemplares ya van a terminar de recorrer el codo de los boxeos para ingresar a la recta principal Y hacer la primer pasada frente al público Con el número uno Barrenador en la delantera A su costado lo hace el número dos, Tango 01 Por el lado interior resultamente viene a buscar la carrera en estos momentos Con fuerte string el ejemplar Bon Largo en segunda fila Ya tiene la delantera de las blocas por el lado interior Tango por el lado interior se mantiene el número uno Tango en estos momentos que por el lado interior quiere mantener la cuerda Pero Bon por el medio de la pista ya saca medio cuerpo de ventaja El ejemplar número seis Cuerpo de ventaja del número seis Sobre el ejemplar número dos tercero el número uno Ya tomó la delantera el ejemplar número seis Bon Segundo lugar para Tango Más atrás lo hace Barrenador Más atrás Intrepid Los ejemplares ya tomaron contacto con la recta apuesta Siempre en la delantera lo hace el número seis Albion Jambón Segundo lo hace en estos momentos el ejemplar Tango 01 Siempre en la delantera Gora Lugbón Segundo lo hace siempre el ejemplar Tango 01 Tercer lugar para Barrenador Cuarto Intrepid Los ejemplares están finalizando la recta apuesta Siempre el número seis Gora Lugbón en la delantera Segundo lugar ya lo hace el ejemplar número dos Albion Jackson Tango 01 Tercero Barrenador Cuarto Intrepid Los ejemplares ya están en la mitad del último Cabo con el número seis Que sigue dominando los cuartos de ventaja Sobre el ejemplar número dos Tercero el número uno Cuarto el número tres Ahí vienen los ejemplares Para definir la carrera Ingruzando el tiro derecho Final el número seis El número seis Bon Que quiere elaborar otra victoria En el equipo Pueblo Más de este guas de la quinta Sería su ejecutiva en este momento Gora Lugbón Que lo sigue haciendo en la delantera Segundo lugar en este momento Lo hace Barrenador Pocos metros para cruzar el duro Que se impura el número seis Con apreciable ventaja Sobre uno, dos, tres Más atrás